Douglas Meléndez llegó a la oficina de correspondencia del Palacio Legislativo con su currículum en mano para formar parte del proceso de elección del Fiscal General. Estoy presentando mi solicitud, mi propuesta como candidato a Fiscal General Digo para el periodo 2019-2021. No ha sido una decisión fácil, la he tenido que tomar en las últimas dos semanas. No es una decisión propia y particular, ha sido una decisión difícil porque es una decisión familiar también la que he tenido que tomar. Meléndez asegura que los procesos judiciales contra el exfiscal general Luis Martínez, los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, además de la lucha a las pandillas, son sus credenciales para que los diputados lo reelijan en el cargo. Hemos atacado las pandillas, hemos perseguido las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico, los delitos comunes, los delitos en contra de la mujer y la niñez, el narcotráfico mencionaba. Hemos atacado la corrupción, el lavado de activos en menos de tres años. Considero que ese trabajo debe tener continuidad y debería de tener continuidad. Algunas fracciones legislativas califican de positivo el trabajo de Douglas Meléndez, al frente de la Fiscalía, pero dijeron que valorarán si apoyan o no su continuidad. Como grupo parlamentario no hemos tomado aún una decisión, sin embargo reconocemos la labor que el actual Fiscal General de la República ha desarrollado. Yo le pondría ocho de nota y los restantes dos puntos los dejaría a la falta de recursos que ha tenido el Fiscal General para operar. En lo particular quiero decirte que yo sí votaría por el Fiscal General de la República por el trabajo que ha hecho. El señor fiscal ha hecho un muy buen trabajo, pues habrá que apoyarlos, dependiendo quiénes vienen de candidatos, si son realmente tan competentes o pueden hacer un mejor trabajo que él, tendrá que hacer una evaluación de la Comisión Política de nuevo. Para ustedes no van a votar por una reelección. Hasta hoy no lo tenemos previsto y además no nos entusiasma, yo lo digo siempre, por distintas actuaciones y cada vez nos alejamos más de sentir el deseo. Ayer al final de la tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa publicaba en su cuenta de Twitter que el proceso de inscripción de candidatos a Fiscal General había concluido con 33 inscritos. Entre estos podemos mencionar a Ronnie Hueso, actual presidente de Fonavipo, Néstor Castaneda, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Dios Guzmán, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Félix Garritzafi, quien anteriormente ocupó el puesto de titular de la Fiscalía, Gustavo Villatoro, exdirector de aduanas, Manuel Chacón, abogado y excandidato a diputado, Raúl Melara, exdirector ejecutivo de la ANEP, además de Douglas Meléndez, actual fiscal general. Que nos ha tocado fuerte, verdad, complicado estar trabajando con un presupuesto no adecuado en un periodo corto. En otras fiscalías de otros países los periodos son de 5 años, de 6, de 7, de 9 años y nosotros en 2 años y medio prácticamente habíamos trabajado, ha hecho cosas que en este momento en muchas instituciones, otras fiscalías o ministerios públicos de otros países no han llegado a ser. Sol abogada Sonia Marixa Sales no logró entrar a la lista de candidatos por no cumplir con los requisitos que establecía la Asamblea Legislativa, que tiene hasta el 5 de enero del próximo año para elegir a la persona que estará al frente de la institución. Walter Morán, TCS Noticias.